Y vamos ahora a tratar un tema que teníamos desde el principio. ¿Qué sucedió con los niños que lamentablemente fallecieron en la maternidad de Nuestra Señora de los Minos? Ahí está. ¿Qué dice la gente? Caso. Frío. Por case. Decía Iván hace unos minutos. ¿Qué pasó con estos 34 niños? El tema hablamos ahora. Segmento, ¿qué dice la ley? Doctor Fiallo, bienvenido. Decía, doctor, la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia también se presentaron en una ocasión situaciones de esta naturaleza. Y en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, recientemente, o en febrero pasado, se reportaron la muerte de 34 infantes. ¿Qué pasó con ese caso a nivel legal? Bueno, absolutamente nada. ¿Cómo va a ser? Todavía estamos esperando respuesta. De hecho, hay una nebulosa que cubre este caso que llama a mucha preocupación. ¿Cómo así, doctor? Muy fácil. Este caso se descubre porque Nuria Piera hace un programa. Sí. Lo sabemos. Nunca hubo una información oficial por parte del gobierno dominicano, específicamente del Servicio Nacional de Salud, antes de que ocurriera esto. Ese 17 de abril, que es el día en que estalla, digamos que la noticia, el director de neonatología del Servicio Nacional de Salud dice que efectivamente fue un menor o un neonato que se acercó, es decir, que entró y contagió a los demás con un brote de infección, con una infección. Sí. Esa es la información que da en la mañana a todos los medios de comunicación el Servicio Nacional de Salud. Luego, ese mismo día, en la tarde, salen los principales medios una serie de razones, supuestas razones diferentes por las que los niños murieron. Es decir, que al día de hoy, nosotros no sabemos qué fue lo que pasó con esos menores. ¿Qué correspondía en ese caso, doctor? Bueno, en ese caso, evidentemente, se comprometió. Primero, 34, hagamos historia. Sí. 2014, segundo año del primer gobierno del presidente Medina. Oh, sí, sucedió algo en Robert Rhee también. En Robert Rhee. 14 niños murieron. Sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? La destitución del ministro de Salud. Inmediato, inmediato. Inmediatamente. Aquí nosotros tenemos 34 niños y al día de hoy, estamos en agosto casi. Pero hay creyentes, hay creyentes en este caso. No corresponde una investigación de oficio por parte del Ministerio Público. Excelente pregunta, Aride. Pero creyentes, no hay. Aquí lo que hay, a nivel legislativo, a nivel de ley, aquí lo que hay es un tema de responsabilidad patrimonial del Estado. Y habíamos dicho que hay casos ya que se han llevado a los tribunales, como el caso del niño, ustedes recordarán, porque lo tratamos aquí, que le fue entregado a los padres con una bendita en el pie porque le habían amputado. Oh, sí, lo recordamos perfectamente. Porque le había caído una lámpara y le había creado quemaduras. De hecho, llama la atención que dentro de los motivos que establece el Servicio Nacional de Salud, en esa declaración donde divide, hasta cierto punto divide, digamos que la mortalidad entre los niños, hay uno que tiene quemaduras de segundo grado. Sí. ¿Cómo un niño tiene quemaduras de segundo grado cuando acaba de nacer? Exacto. Entonces, de hecho, ni siquiera eso se ha podido determinar. Entonces, nosotros no nos vamos a olvidar. Esto no es un tema de estadísticas. Cada niño era un proyecto de vida. Wow. Cada niño de esos era una esperanza de su papá y de su mamá. Eso, nosotros tenemos que saber qué pasó. Y eso se hace con una auditoría documental retrospectiva. ¿Y quién es el candidato a hacer eso, doctor? El Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud. Señores, recuerden que el Colegio Médico dijo, Julio, tú muy importante, puso en tela de juicio el manejo de las estadísticas diciendo que se altera la edad de los infantes. Ahí voy, doctor. Se hablaba de que de unas, creo que eran 36 semanas o algo así, había un audio de WhatsApp que estaba circulando con relación a eso mismo. Sí. Que se alterara el asunto para no mostrar en estadísticas a nivel internacional que teníamos muerte neonatal en República Dominicana. Correcto, correcto. Pero todo esto llena de duda la actuación del Servicio Nacional de Salud. Inclusive, recuerden que se suspendió a la persona encargada y al director. Sí, es así, recordamos. Recordamos perfectamente. Nosotros necesitamos que la Procuraduría se involucre. Lo pedimos en ese momento. Sí. En abril, recuerda, Julio. Lo pedimos de nuevo hoy. La Procuraduría General de la República debe hacer una investigación independiente de qué pasó aquí para que establezca si hubo, que es altamente probable, negligencia por parte de esa institución del Estado. Sobre todo las madres y los padres que perdieron a sus neonatos. Sobre todo las madres y los padres que perdieron a sus neonatos. Quieren una respuesta. No ha trascendido Aridio si ellos han hecho querella, si ellos han hecho... Pero recuerda algo, el dominicano no reclama, el dominicano no va a los tribunales por una cuestión de, primero, de que no se le enseña desde el colegio, desde la escuela, que puede reclamar conocimiento y además el dominicano es pasivo. Y esto no se puede quedar así. Y el show del mediodía no va a dejar que se quede así hasta que no sepamos qué pasó. Bien, le vamos a dar seguimiento a ese caso, doctor. Gracias. Gracias.